Por primera vez en la historia del béisbol, dos equipos dominicanos se enfrentan en la ciudad de Nueva York. Desde el Chiricío, la Casa de los Med, los gloriosos tígeres del Licey y las aguerridas Águilas Sibaeña. Los días 10, 11 y 12 de noviembre. Es una transmisión de un evento tan grande, solamente hay una opción de hacerla, que es con el más grande. No te pierda este magnífico evento deportivo, transmitido en exclusiva por Digital 15, la señal que conecta.